Este viernes de Dolores, la tradición permanecerá en el Callejón del Buche. Tras incertidumbre de los vecinos por obras de rehabilitación puestas en marcha cuando faltaba poco tiempo para una fecha tan importante, el proyecto culminó. Al respecto, declaró Virginia González, quien habita Altamirán. Nosotros pensábamos que no, porque mirábamos como que no. Y luego ya decimos, ay no, yo creo que no van a terminar. Pero sí, sí terminaron y bien bonita la calle. Estamos muy agradecidos con el señor presidente municipal y el gobernador de Estado. Ello significa que habrá continuidad a una conmemoración declarada Patrimonio Cultural Municipal donde los asistentes podrán refrescarse. Hay paletas, hay nieves, pues muchas dan boli, muchas dan raspas. Hay veces que ya, fíjense, empezamos a dar la nieve desde como a las seis, y para las ocho ya no hay nada. Este, va a haber danza, sí que va a haber todo. El término de la obra implicó que se implementaran más turnos o bien jornadas extensas. Unos ingenieros que andaban dijeron, sí señora, vamos a hacer lo posible por darle prioridad a esta calle para que ustedes saquen sus altares. Ah, bueno, nosotros creíamos que no, porque estaba todavía muy, dicen los muchachos, muy verde y la alameda, pero ya al final ya estuvo. El ánimo de los vecinos cambió por completo cuando las tareas de limpieza comenzaron y se hizo evidente que los altares de Dolores podrán colocarse por la tarde-noche al exterior para recibir a miles de visitantes. Nosotros estábamos muy tristes, ¿verdad?, porque no se miraba que nosotros fuéramos a sacar los altares. Dijo un ingeniero, no, sí señora, sí los van a sacar, y gracias a Dios, pues sí los vamos a sacar. Con imágenes de Alejandra Cantú, Paulino Rodríguez, Noticieros Canal 7.